Perdón Me cago en su puta madre Yo me voy por aquí Need the tranqus Hostias Eh, Hugh Heads ¿Me tanqueas, por favor? Me tanqueas Hey Boom ¡Vamos! Hijo de puta, lo que ha costado el cabrón. Es que si me tanquea bien el otro, se hace. Se hace easy, pero me tiene que tanquear. Es que si no me tanquea, estoy en la mierda. Y encima con la Mii, me quito 5% de vida, tío. Es que soy la leche en minagre yo.